1, 2, 7, 6, 6, 7, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 tenemos que hacer de y grafiti en el pocho hay cartel no está a sanar están para tirar por ahí está el teléfono y este está por acá y este está está ahí me vas a mostrar va a ser que si ya hagas este otro ahí en otro un saludo ¡Gracias! 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 La parada, ¿qué? ¿Puéramos de hacer el go-go? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!